ok dales un demo cómo se usaba este teclado así como están los barritos así lo usaba yo el de los Los dos esposos Y luego un cambio Ok Desactivamos todo nomás dejamos eso el clásico el himno, el perruco la regulación lo único que se llama es el vibrato es el vibrato, ok Nicori está en línea, dice que salud Nicori no se van de Ander, Nicori Nicori es puro jale puro hacer feria pues aquí estamos estamos calando el BK9 con el maestro que hizo todos los éxitos del grupo Flash, todos los originales las buenas el caballo pelotero un poquito más aguditos eso, 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 eso es una chulada la muestranza quieren una topaz digo que para la otra no, no, saludos no, aquí estamos este, invité a mi amigo aquí a la casa para que calara el el Roland ya habíamos platicado varias veces y apenas hasta ahora se nos hizo juntarnos vamos a calar juntos a la noche y bueno, pues allá allá vamos a estar no, muchas gracias saludos Raza pues ahí aquí estamos este, ahí estamos más al ratito te metimos de vuelta saludos para todos gracias